La ordenanza municipal aprobada en sesión de Consejo Municipal que ordena el tránsito y formaliza a los taxistas que no reúnen las condiciones de acuerdo a las normas legales será acatada según informó Pedro Banda, dirigente de los transportistas de taxis. Manifiesta que los vehículos empadronados e identificados podrán ofrecer el servicio y en Asamblea General invocaron a los hermanos taxistas a ponerse al día para poder prestar el servicio. La semana pasada han aprobado una ordenanza municipal para poder formalizar a todos los hermanos taxistas principalmente aquellos vehículos que no reúnen las condiciones del caso de acuerdo a los requerimientos legales. Pero frente a esto nosotros como sindicato hemos estado participando también en esta comisión de trabajo y felizmente pues ya la ordenanza se aprobó y estamos esperando solamente la publicación y de esta manera pues que termine ya de verdad las informatías que existen dentro del servicio de taxi. Tú sabes señorita periodista, dentro de esa informatía existen muchas cosas que han sucedido, hay asaltos, violaciones, pero con esta ordenanza creo que vamos a tratar de regular y es más que todos los hermanos taxistas que hacen este servicio van a tener su identificación. Los vehículos empadronados y los que las tienen autorización van a estar identificados para que los usuarios muy fácilmente puedan identificar quiénes son los taxistas responsables. Tenemos una asamblea general para poder ya hacer algunos ajustes a través de nuestro sindicato que todos los hermanos tienen que ya ponerse a trabajar de manera responsable de acuerdo a esta ordenanza municipal y ahora que con esta ordenanza a nosotros como los trabajadores nos toca hacer un buen servicio adecuado, responsable, es seguro y más que todo hay que capacitar a los conductores constantemente para que el usuario esté satisfecho con nuestro servicio. Pedro Banda refiere que el decreto supremo 058 es un obstáculo que trae problemas a nivel nacional quienes solicitarán que se modifique porque no está acorde a la realidad de cada región para poner orden el servicio de taxi. Además solicita a las autoridades a que permitan ingresar al centro histórico solo a vehículos que cuentan con autorización, que están empadronados e identificados de acuerdo a lo que exige la ley. Pero finalmente también este decreto supremo 058, eso es un obstáculo para nuestras autoridades. Felizmente algunas autoridades están dándose cuenta porque este problema es a nivel nacional y frente a esto también tenemos algunas propuestas porque hay que seguir trabajando a nivel del Congreso de la República para poder modificar esta ley general de transporte terrestre del Perú porque no están acorde a la realidad de cada provincia. Hemos evaluado esto con nuestros asesores jurídicos, entonces esperamos que esta ley a través de los congresistas de la República puedan modificar porque Cusco no es Lima y Arequipa no es Cusco, es muy distinto a nuestras realidades. Porque este decreto supremo lo único que hace daño es a la población del Cusco porque dentro de eso muchos colegas han comprado vehículos livianos y esto pues genera la informalidad del caso. Y por otro lado también quisiera invocar también a nuestras autoridades que al centro histórico deberían de ingresar los carros que tienen autorización y los carros que van a estar empadronados e identificados de acuerdo a esta ordenanza municipal. ¡Gracias!